Cada cierto tiempo aparece en los bancos, o digo en la prensa, avisos de los bancos anunciando que se van a rematar propiedades. Y lógicamente estas propiedades son aquellas que los que las querían comprar no pudieron seguir pagando, entonces el banco se apropió de ellas. Pero usted puede encontrar una casa valorada en 50 millones en 25 millones de colones. O sea, a mitad del precio real. A mitad del precio siempre y cuando usted asista a estos remates, y además en algunos casos el banco le da el financiamiento. Sí, imagínese, mucho mejor. Y es que la buena noticia es que hay como alrededor de 300 propiedades que se van a rematar, así que si usted quiere conocer los detalles, no se aconseguen a la siguiente nota. Y a los bancos no les interesa quedarse con las propiedades. Así que aprovechen. Sepan de 300 propiedades adjudicadas al banco las que están disponibles para ser compradas. Algunas de ellas llevan tiempo en oferta y es por eso que se le aplican distintos descuentos. En este momento en el Banco Popular tenemos disponibles aproximadamente 300 propiedades que ya el banco tiene adjudicadas, de los cuales un 60% son casas y lotes, ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional. Ahora bien, una vez que el banco se lo adjudica, partiendo de las publicaciones que se realicen en los medios nacionales, van bajando el precio. Entonces pueden llegar a tener hasta un 50% de descuento. Hay en distintas partes del país, lo que debe hacer es buscar la información sobre la que a usted le interese. Y el banco, en este caso, le ofrece financiamiento del 100% del valor que tenga la propiedad para la venta. Para algunos es una opción de negocios, comprar una casa barata, invertir en ella y venderla a un precio superior.